¿Cómo abrir y fondear una cuenta en un broker internacional? Hola, mi nombre es Bruno Perinelli, soy jefe de trading en Inversor Global y en este video te voy a enseñar a abrir una cuenta en un broker internacional que te permita invertir en la bolsa de los Estados Unidos. Un broker es precisamente una sociedad de bolsa que te permite invertir en activos financieros de determinados mercados. Si estás en Colombia, en Argentina o en España, por ejemplo, encontrarás brokers registrados que te permitan operar en tu bolsa de valores local desde tu computadora o teléfono móvil. Otros te permitirán invertir en bolsas de otros países, especialmente la de los Estados Unidos, el principal mercado de valores del mundo. Y puedes aprovechar estos brokers para invertir en acciones, bonos, ETFs, opciones financieras o contratos de futuros que cotizan allí. En este video te voy a explicar cómo abrir una cuenta en ellos, tomando como ejemplo a SaksGlobal. SaksGlobal es el broker del banco danés SaxoBank. Desde su sitio de internet, hellosaksglobal.com, puedes abrir una cuenta bancaria para invertir en SaxoBank a tu nombre. Cada broker tiene sus propias condiciones y montos a la hora de cobrar comisiones de operación y de la aceptación de mínimos de fondeo. En el caso de Saks, podrás fondear tu cuenta girándole un mínimo de 500 dólares. Esto te permitirá invertir en acciones, bonos, ADRs, divisas y derivados que se negocian en los principales mercados del mundo. Además, cada broker puede ofrecerte diferentes características de seguridad. En el caso de Saks, tu cuenta tiene una garantía sobre tus fondos de hasta 100.000 euros. El procedimiento de apertura de cuenta puede variar entre un broker y otro, pero seguirá siempre algunas condiciones básicas. En el caso de Saks, tienes que completar tres simples pasos. Primero, debes digitalizar o sacarle una foto a tu documento de identidad y a una factura que esté a tu nombre y tenga tu domicilio. Segundo, tienes que completar un formulario con tus datos personales, financieros e impositivos y adjuntar las fotos de tu documento de identidad y la factura. Y tercero, una vez que está verificada la información y aprobada la cuenta, tienes que enviar los fondos a tu cuenta a través de una transferencia bancaria internacional. Saks Global también acepta el fondeo mediante la transferencia de certificados, su conversión en acciones y su venta en Wall Street. El monto mínimo son 500 dólares. Normalmente, estos fondos tardan entre 48 y 72 horas hábiles en acreditarse. Una vez que están acreditados estos fondos, estarás listo para empezar a invertir. En cuanto al costo en comisiones, Saks Global cobra como mínimo 2 centavos de dólar por acción negociada u 8,95 dólares a las cuentas pequeñas que operan en Wall Street. Las comisiones se reducen en el caso de que el capital depositado sea mayor y aumentan cuando se negocian activos que cotizan en otros países. Además, en el caso de Saks Global, te cobrarán el 0,02% mensual por la custodia de acciones y bonos y 5 dólares por mes por el mantenimiento de las cuentas activas. El mantenimiento no te lo cobrarán si las comisiones mensuales generadas en las operaciones superan los 5 dólares. Todas estas condiciones pueden variar de un broker a otro y es importante realizar una investigación previa a la hora de elegir el broker en el que vas a operar, ya que mientras las comisiones sean un factor determinante para algún inversor, no lo serán para otro que estará observando los mínimos de fondeo o la facilidad a la hora de operar. Te invito a explorar estas opciones, pero lo importante es que sepas que sin importar dónde te encuentres ni a qué te dediques, puedas aprovechar las oportunidades que te dan los mercados financieros para proteger, conservar y multiplicar tu capital. Te dejo un saludo y hasta la próxima.